Su estímulo podría llegar a tener un valor de $3,900 dólares, así como lo escucha. Quédese hasta el final de este video y usted podrá enterarse cuál es el panorama del segundo cheque de estímulo. Mi nombre es Carlos Ramírez. Muchas gracias por sintonizarme, por seguirnos en este canal. Suscríbase y obtendrá mucha información tributaria. Un nuevo cheque de estímulo de $600 frente a $700 o $1,200 en todos los sentidos, su pago final podría cambiar. Si se aprueba el segundo cheque de estímulo por menos de $1,200, ¿cuánto dinero puede esperar recibir en su próximo pago? Vamos a explicarle paso a paso en qué consiste, ya que hay mucha confusión en esto. En un abrir y cerrar de ojos, el paquete de estímulo que ahora se está negociando entre los principales legisladores de Estados Unidos, lo tienen un apodo que se llama Las Cuatro Esquinas. Pasó de no tener un segundo cheque de estímulo a ser un pago directo, porque al inicio no había cheque de estímulo, pero esta vez podría llegar a la mitad de los $1,200 enviados como parte de la ley de marzo. Los rumores que se escucha hasta ahora sugieren que este segundo cheque de estímulo podría entregarle a los contribuyentes un máximo de $600 o de $700 dólares, si es que esto se refleja una propuesta de un estímulo de los $900,000 millones de la ley, que es que costó $2.2 billones. Pero bien, en esta última serie de cambios que se van formando, este muñeco que se va armando para un segundo cheque de estímulo, hay varias propuestas y estas han cambiado de aquí, allá, de norte a sur, de este a oeste. Potencialmente van a traer al hogar más dinero que el primer cheque de estímulo. Nosotros recordamos que el cheque fue de $1,200 para un soltero, de $2,400 para una persona casada y se dio $500 dólares por dependiente. En realidad, existe una fórmula bastante compleja que se determina cuando el dinero que recibió en su cheque final, en función a un ingreso bruto ajustado, que quiere decir todo lo que usted gana durante el año, el AGI, cuando usted hace, cuando usted trabaja, recibe un salario. En función a eso, se emiten los cheques de estímulo. Se debe deducir el límite máximo de este estímulo económico y esto puede detallarse de la siguiente manera. Cuando la propuesta de la Casa Blanca, la semana pasada, sugirió que a los adultos, según adulto quiere decir más de 18 años, y o hijos calificados deben recibir $600 dólares cada uno. Esto significa que son $600 menos por adulto que el primer cheque, pero $100 más por niño que el cheque anterior, porque se denominaba $500, ahora quieren otorgar $600 dólares por cada dependiente, hasta $3. En el estímulo anterior se otorgó hasta $2. Pero, hasta que todo esto deje de ser un proyecto y se vuelva ley, tenemos esta segunda propuesta del cheque de estímulo. Y creemos que los límites de pago podrían afectar a sus familias si es que hay más integrantes de las mismas. Un hijo, dos hijos, tres hijos. Además, aquí están todas las formas que podemos obtener menos dinero en un segundo cheque de estímulo, más allá de un pago menor del gobierno. Y aquí están quienes pueden no calificar para ningún pago de cheque de estímulo. Su cheque de estímulo de $1,200 puede enfrentar al cheque de estímulo más pequeño, menos dinero, porque se va a dividir la cantidad que recibió por su primer cheque de estímulo a la mitad, $600 dólares. No es necesariamente la mejor manera de calcular cuánto podría obtener con el segundo cheque de estímulo. Recuerde que los niños podrían terminar recibiendo más dinero esta vez. Tampoco estamos seguros aún si el monto total del cheque sería de $600 o $700. Todo esto está en un limbo. Pero es posible que tampoco se reciba un cheque completo de lo que se está estipulando, de lo que se está hablando. Aquí yo le voy a tratar de explicar y voy a poner un cuadro para que usted vea cómo pueden ser las máximas posibilidades que usted podría recibir en este segundo cheque de estímulo. Si, como vemos, el cheque de estímulo puede ser de $600, de $700 o de $1,200 dólares. Si el cheque de estímulo de $600 dólares por niño recibirá un cheque de estímulo de $700 dólares o un cheque de estímulo de $1,200, en ese caso será $500 dólares por niño. Todo va a cambiar de acuerdo a los integrantes de familia. Los contribuyentes individuales sin hijos pueden recibir $600, un máximo de $700 o $1,200 dólares, según lo que se estipule. Una persona que tiene un hijo, que es cabeza de familia, madre soltera, padre soltero, con un hijo puede recibir un máximo de $1,200, $1,300 o hasta $1,700 como máximo. Si tienen dos hijos, podrían recibir $1,800, $1,900 o hasta $2,200 como máximo. Y si tienen tres hijos, $2,400, $2,500 y hasta $2,700 como máximo. En cambio, una pareja casada sin hijos, $1,200, $1,300 y hasta $2,400. Pareja casada con un hijo calificado $1,800, $1,900 y un máximo de $2,900. Si la pareja tiene dos hijos, puede recibir $2,400, $2,500 y hasta $3,400. En cambio, si tienen tres hijos, van a recibir $3,000 máximo, $3,100 y hasta $3,900 como máximo. Cuanto más grande podría ser un segundo pago con un segundo cheque de estímulo de $1,200 y un cambio de regla. Si un cheque de estímulo de $1,200 se efectiviza en el 2021 o tal vez solo en caso de que se quiera jugar este juego del sí y no. Hipotéticamente, nosotros hemos hecho estos tres cálculos basados anteriormente en cuánto más dinero de estímulo podría haber si la gente, si cambian las reglas del juego. El proyecto de ley amplía la definición de dependiente de hijo para incluir a cada o cualquier persona que pueda reclamar en su declaración de impuestos como niños mayores de 16 años y adultos bajo su cuidado. Según las sumas de hoy, eso es $500 más por persona a la que se mantiene. Sin límite de edad, si tuviera un dependiente que califica en la primera ronda, tres que califican en la segunda, eso daría a las familias $1,000 más si no tuviese ningún cambio. Los niños dependientes obtienen más dinero, la propuesta más reciente de la Casa Blanca mantendría la misma restricción de edad para los niños, pero duplicaría el pago a $1,000. Entonces, si tiene usted un dependiente, su segundo cheque podría ser $500 más grande. Si obtiene otro dependiente, si tuvo o adoptó o nació un niño en todo este tiempo, es posible que pueda recibir entre $500 y $1,000 más en el segundo cheque de estímulo. Su situación laboral ha cambiado. Si se quedó sin empleo este año, si bajó su salario, si se redujo, ahí ingresó menos dinero al hogar, se utiliza el ingreso ajustado para determinar el pago. Por ejemplo, si recibió un pago parcial con el primer cheque, puede recibir un pago completo si ya no está empleado, porque recibió menos dinero. Si se casó, dependiendo de varias variables que incluyen en este nuevo estado civil de presentación, usted y su cónyuge tienen nuevos dependientes. En el cambio de estado civil de presentación, puede resultar un cheque más grande o como puede eliminarse. Por ejemplo, si era soltero y presentaba una declaración solo, obtuvo $1,200. Ahora se casó y podría ser elegible para el doble, $2,400, ya que la fórmula que la IRS utiliza para determinar el dinero total del estímulo se basa en los ingresos totales del hogar. Si usted comparte la custodia de un hijo, si cumple con los requisitos específicos, usted y el otro padre del niño pueden tener derecho a reclamar este dinero del estímulo adicional. Eso significa que podría obtener $500 más en el segundo cheque, especialmente si algo de su situación cambió desde el momento en que presentó su declaración de impuestos en el 2018 o en el 2019. El segundo estímulo se basará en la declaración de impuestos más reciente que usted haya presentado. Un cambio de regla con respecto a las personas encarceladas se vuelve permanente. Un juez federal dictaminó que el IRS debe cheques de estímulo a los reclusos en prisión que califiquen. Si este fallo de este juez federal se mantiene, estas personas podrían tener derecho a un segundo cheque de estímulo de hasta $1,200, así como el primero. Esto es un total potencial, potencial significa que todavía no está determinado para de $2,400 para estos individuos con más dinero para los dependientes. Además, se mantiene esto en relación a los inmigrantes indocumentados. Los demócratas del Partido Demócrata propone que los residentes estadounidenses que estén indocumentados pueden ser elegibles para recibir los fondos de este estímulo solamente si han presentado impuestos. Si pagan impuestos, si pagan impuestos, la ley Héroes que aprobó la Cámara de Representantes en dos formas, pero que todavía no es ley. Si se aprueba esa calificación podría significar que algunas personas que no recibieron un cheque como parte de la ley CARES podrían obtener ahora sí en el segundo cheque de estímulo sus fondos que no recibieron. Si esto funciona de una manera retroactiva, las personas pueden ser elegibles para ambos pagos. Esto depende, junto con el resto de estipulaciones, que el segundo cheque de estímulo se vuelva ley y todos los detalles que existan en este. Un potencial de $1,200 a $2,400 para el grupo de indocumentados con dependientes. Para una pareja casada con hijos pequeños que no recibió su primer cheque, la segunda ronda podría generarse hasta $3,400. Esto es muy importante saber determinar y escuchar todo lo que se está produciendo, tanto en la Cámara, en el Senado y lo que dice el presidente. El presidente que ya casi está por irse. Si los demócratas y republicanos se van de vacaciones, entonces de hecho será que los demócratas son los que organizan y ahora teniendo dos contra uno, dos poderes ejecutivos, que es el presidente, y la Cámara enfrentando al Senado. Y aquí vienen las manipulaciones y las compras de votos con los diputados, esa es la política, las negociaciones, pero va a ser más fácil, siendo dos contra uno, que el Senado apruebe la ley héroes. Y así, inclusive, las personas o las familias de personas indocumentadas podrán recibir su cheque de estímulo. Recuerde, si usted tiene hasta tres hijos, usted podría recibir hasta $3,900 dólares. Por favor, suscríbase a este canal, háganos un like y síganos en este video. Va a aprender mucho de lo referente a la ley tributaria, a los impuestos, que ya vienen en enero, vienen los impuestos. Muchas gracias. Bendiciones.